Desde la Jefatura de Derechos Humanos adscrita a la Secretaría del Interior o de Gobierno, Alcaldía de San Gil, se socializa la actividad que se llevará a cabo este 5 de octubre y así está relacionada. Mañana vamos a realizar un seminario taller relacionado con feminicidio y androcidio. En ella queremos resaltar todas las acciones y estrategias que las diferentes entidades del Estado presentes en el municipio desarrollan cada día en relación a la construcción de paz y convivencia familiar. Vamos a tener ponentes quienes nos van a contar de las experiencias que desarrollan en cuanto a la violencia con niños, niñas, adolescentes, en cuanto al tema de género, en cuanto a todo lo relacionado con las diferentes modalidades delictivas presentes en el municipio como lo es drogadicción, prostitución, mendicidad ajena, trabajo forzado. La funcionaria insiste en la convocatoria que se le hace a la comunidad en general. Lo que queremos es que la comunidad nos acompañe, sobre todo las familias, para que podamos tener unas herramientas para poder mejorar cada día todo el incremento de violencia que se está llevando en el municipio de San Gil. El certamen se llevará a cabo en el sexto piso del Centro Comercial El Puente. La invitación es para que todas las personas que nos quieran acompañar es gratis, no significa que sea malo, sino que al contrario tenemos muchas personas que han querido trabajar este seminario con el fin de enfatizar nuevamente todos los temas referidos a la violencia de género que se está llevando, no solamente en San Gil, sino a nivel nacional. Es gratis, se certifica, entonces a partir de las siete y media los esperamos en el Centro Comercial El Puente. Los entes convocantes al taller corresponden a... Lo estamos organizando el Semillero de Investigación de Psicología de Unisan Gil, apoyo también del programa de Derecho de la Unisan Gil y obviamente la Alcaldía Municipal, en cabeza de nuestro señor alcalde, el doctor Ariel Fernando Rojas. Es todo el día, vamos a estar desde las siete y media, como lo dije, hasta las doce y de dos a seis de la tarde. Van a estar siempre apoyándonos la Procuraduría, el ICBF, la Fiscalía, obviamente las entidades y fundaciones que trabajan cada día en pro a mejorar la construcción de paz y la construcción de una sana convivencia para todas las personas. Gracias.